Vivos a tus enemigos Y si, la verdad es que jamás pensé que tendría que hacer este video Para ponerlos en contexto, les explico, mis amigos En las últimas horas tuvimos la liberación del trailer oficial de salida de la cuarta temporada de Modern Warfare 3 y Warzone Y si, adivinen quién es el personaje principal en ese trailer Así es, Soap McTavish Si amigos, en esta nueva temporada de Warzone están trayendo de la tumba al mismísimo Soap Y lo más curioso de todo esto, aparte del hecho de que todos vimos como Makarov asesinó a Soap Es que cierto sector de la comunidad ya venía diciendo y haciendo sus propias teorías Y mucha gente veía más que posible el hecho de que el buen Soap McTavish hubiera sobrevivido al final de Warfare 3 Y es que estas teorías tenían razón, o al menos tenían bases lógicas, sobre todo desde hace dos meses Cuando metieron este nuevo operador Black Cell llamado Héctor, que es en realidad Soap McTavish Lo curioso es que la descripción del operador decía Bueno, yo no he estado en ese túnel Haciendo referencia, lógicamente, a la misión final de Modern Warfare 3 transcurrida en los túneles del Metro de Londres Y a ver, creo que esto no es algo que deba extrañarnos mucho a decir verdad En el juego inmediatamente anterior, en Modern Warfare 2 de 2022 Ya habíamos tenido un caso de resurrección de un personaje con el comandante Philip Graves Recortemos que la penúltima misión de la campaña consistía en cazar a miembros de la Shadow Company y de llegar a Valeria Para esto, el mismo Soap McTavish tuvo que presuntamente asesinar a Graves O al menos, eso fue lo que creímos Pero con el paso de las temporadas de Warzone, específicamente la temporada 5 Descubrimos que este no había muerto en realidad, solo andaba de parranda Además de que volvió con una frase tremendamente badass Lo cual le da muchísimo sentido a esto Haciendo que los que apoyan esta teoría hayan sido unos verdaderos visionarios, cuanto menos La cosa con ese caso es que jamás, en ningún momento, vimos la muerte como tal de Graves No vimos su cuerpo, no se mostró explícitamente En cambio, Soap... Por eso me parece extremadamente raro verlo aquí Y en la imagen promocional y en el trailer de esta temporada Eso me deja con una sola conclusión Y es que no hay manera posible De que este tipo sea Soap McTavish No puede serlo, sencillamente no pueden revivirlo Todos lo vimos morir Incluso quienes formulaban estas teorías No están del todo convencidos Y con razón, vimos como Makarov le voló los sesos Es verdad que los personajes de esta nueva saga cuentan con un plot armor brutal Los tipos no se mueren con nada, con absolutamente nada Primero nos lo hicieron con Alex en Modern Warfare para luego revivirlo Nos lo hicieron con Graves como ya dije Nos lo hicieron con Price dándonos ese pequeño bait de que había inhalado un poco de gas tóxico Nos lo han hecho muchas veces Estos tipos no se mueren con nada simplemente Pero aún así, me cuesta mucho ver a Soap vivo Y me cuesta creer que Activision esté tan mal de la cabeza Como para revivir a un personaje de esta manera tan descarada Vuelvo y digo Con Alex y con Graves, sus muertes no fueron explícitas Dejaron la pequeña puerta abierta a la interpretación Con Soap fue una muerte tipo trilogía original de Modern Warfare Donde quienes morían lo hacían de manera incontestable Y sin lugar a dudas, lo más confuso es el hecho de que en la descripción del arte promocional de esta temporada La descripción claramente pone Soap McTavish Entonces, ¿qué pasó exactamente? Si no jugaste la campaña de Modern Warfare 3, no te culpo Es sencillamente desastrosa Pero como necesitamos el contexto, les diré que en la última misión del juego El Capitán Price y Soap, junto con miembros del SAS Se adentraron en un túnel en el metro de Londres En el que Makarov había plantado una bomba Price y McTavish intentaron desactivar la bomba Pero en medio del intento, Makarov y sus hombres aparecieron Hiriendo a ambos Soap intentó poner algo de resistencia para salvar al Capitán Price Pero Makarov lo asesinó por esto con un tiro a la cabeza en medio de un forcejeo Ahora, fijémonos bien en el lugar donde Soap recibió el disparo Lo recibió en la parte izquierda de su cabeza, cerca a la ceja Evidentemente dio en el cerebro, pero no estamos analizando eso ahora Lo que quiero es comparar Veamos el arte promocional de nuevo Si vemos detenidamente, el lado de la cabeza de Soap que vemos es el lado izquierdo Y si nos fijamos aún más, podremos llegar a apreciar que justo en el sitio donde recibió el disparo Puede tener una pequeña cicatriz, no lo confirmo al 100% Pero créanme que puede estar ahí Quizás por la calidad de imagen del video no la aprecien Pero vayan a ver la imagen, de verdad creo que si lo detallan, ahí puede estar Ahora, vamos al tráiler de nuevo Allí podremos ver a Soap recorriendo una gran variedad de escenarios Está tratando de detener un conteo regresivo, el cual liberará algún tipo de arma química En varias ciudades importantes del mundo Eso es en esencia lo que esta temporada 4 nos quiere contar Esto implica que probablemente tendremos mapas, skins y demás, como es lógico Pero no nos muestran un carajo de cómo es posible que nuestro querido Soap McTavish Haya salido con vida de aquel túnel El caso es que esto ha hecho que se propaguen todo tipo de rumores, todo tipo de teorías Y como no es la primera resurrección que veríamos en esta saga Pues quizás algunas tengan razón Y lo digo porque de verdad hay ideas verdaderamente interesantes por allí La primera teoría está relacionada con lo que tuvimos al final del tráiler Y que es lo más llamativo del arte promocional Y es que Soap está utilizando una rara máscara de cierto gas Todavía no sabemos que sea, quizás lo ayuda a respirar Quizás es por la herida en el cerebro Esto le pudo causar daños al sistema respiratorio Quizás es solo un estimulante, podría ser lo que sea Y claro, médicamente esta teoría puede tener alguna clase de sustento Algo rebuscado, pero con una base en hechos reales El caso de Phineas Gage es el mejor ejemplo Un trabajador que se perforó el cerebro con una varilla Pero sobrevivió y recuperó casi todas las facultades que el traumatismo le hizo perder Si nos apoyamos en la ciencia Es realmente factible que alguien sobrevivió a un disparo en la cabeza O incluso a cosas más graves Pero si seguimos el camino de esta teoría Creo que estamos olvidando algo fundamental Y es esa escena tan bonita al final de Warfare 3 Donde Ghost, Gas y Price le están dando el último adiós a su amigo Johnny Con una urna O sea que el cuerpo cremado de Soap se encuentra allí Por lo que, aunque sea posible No tiene ningún sentido que Soap haya sobrevivido al disparo de Makarov Por esta escena de las cenizas Ahora bien, tenemos otra alternativa Y esta personalmente quizás es la que más me podía gustar Pero tenemos que comentar La teoría dice que Soap está muerto Nuestro Soap sigue bien muerto desde que Makarov lo mandó a dormir con los peces Pero recordemos que este Modern Warfare 3 Nos introdujo una particularidad para la saga Siendo esta claramente los Zombies Un modo en el que Soap tiene bastante protagonismo Lo interesante es que todo lo que ocurre en los Zombies Toma lugar un tiempo antes de los sucesos de la campaña de Modern Warfare 3 En algún punto entre Warfare 2 y Warfare 3 Por lo que tendría muchísimo sentido Que todo esto que vemos en Warzone También tomara lugar antes de la campaña de Warfare 3 Ahora, esta pequeña teoría tiene un grandísimo agujero Un vacío insalvable a decir verdad Y es que desde la temporada 1 de este Warfare 3 Tenemos la historia de como Nolan Se escapa de las garras de la 141 Y va a batallar a Ursikistán Y claro, Nolan fue capturado durante la campaña de Warfare 3 Lo que significa que a menos de que se nos haga explícito Que estamos viendo un flashback Esta temporada ocurre sí o sí a fuerzas Después de la campaña Con Soap ya muerto Esto claro, respetando la cronología de este juego En la que los Zombies ocurren primero Luego la campaña Y ahí ocurrieron los eventos de las temporadas Entonces estamos bastante jodidos Pero tranquilos Porque tenemos una última opción Que puede ayudarnos a resolver este misterio Y es que, tal y como lo dice Graves Y como lo dice la descripción del operador de Black Cell Soap nunca estuvo en ese túnel Y sí, sé que suena loco Sobre todo porque lo vimos con nuestros propios ojos Pero ya lo hemos vivido en la saga En Black Obsuro, por ejemplo Vimos como matamos a Fidel Castro con nuestras propias manos Y resulta que era solamente un doble Quizás eso todo lo hicieron para poder colar a Soap en Koenig Y obtener información o algo del estilo Esto es como digo, demasiado fantasioso Demasiado irreal Pero tiene un mínimo de sentido Ahora, tenemos otra opción Quiero que volvamos a ver detenidamente el póster promocional Especialmente la parte donde está Soap No sé si soy el único que lo ve Pero detrás aparece a ver algo parecido al ADN O algo del estilo Y sé que esto es hilar muy fino Sé que es sobrepensar demasiado Sé que es una fumada tremenda Pero quizás estemos viendo a un nuevo Soap McTavish No sé cómo, pero tal vez consiguieron reanimarlo Y sí gente También hemos tenido precedentes de ello en la saga Especialmente de Black Ops 4 Donde Savannah Mason usó el ADN Y de varios de los amigos de su padre Como Víctor Reznov, Frank Woods, Raúl Menéndez y demás Para traerlos de vuelta a la vida en su proyecto Blackout Y sí, sé que suena demasiado estúpido Pero estas son las teorías que hay en la comunidad En resumidas cuentas Este video es una total fumada Pero es que si Activision le da por revivir a un personaje de esta manera A nosotros que nos gusta tanto hablar sobre el lore de los juegos Pues tenemos que discutirlo sí o sí Ahora, tengo fe en que las cinemáticas nos darán una explicación De por qué Soap es la temática principal de la temporada El por qué siquiera sigue existiendo De verdad no creo que dejen algo así sin respuesta Decir verdad Ni que lo dejen como solamente una skin Porque dentro de todo lo malo Es verdad que, en según qué contextos Se ha tratado de ser congruente con la historia de Warzone Así que no creo que tengamos una explicación tan simplista Como que es solamente una skin Cuando tengamos esa información La de cómo carajos está vivo Soap Claramente tendremos que volver a tratarlo Aquí en el canal De verdad es que hasta con Víctor Sakaev hicieron lo mismo Así que, realmente espero que Activision nos dé una buena sorpresa Para este tremendo misterio que armaron en un momento Con una cinemática de poco más de un minuto Pero bueno amigos, ahora quiero leer sus opiniones ¿Qué les parece esta total fumada? ¿Qué opinan sobre volver a tener a Soap por aquí rondando? Díganmelo todo abajo en los comentarios Saben que me encanta leerlos y que siempre respondo Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal Saben que su apoyo es muy pero que muy importante Para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio Y si no eres miembro y quieres apoyar Recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida Ayuda mucho a que el canal siga creciendo Y a que yo traiga más videos como este Eso fue todo por hoy Muchísimas gracias por verme Espero que les haya gustado Recuerden que yo soy Jota Naranjito Y como siempre, nos vemos la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil